Luis Carlos Galán llegó a la universidad en 1961, tenía 16 años de edad y una formación sólida con raíces profundas en el hogar formado por sus padres, Doña Cecilia y Don Mario de inconfundible estirpe santandereana, grandes personalidades. Su diploma de bachiller del colegio Antonio Nariño venía acompañado del premio al mejor improvisador obtenido en 1956 en el concurso abierto con motivo de la fiesta tradicional de este colegio. En este muchacho estaba ya el magnífico orador que en el país entero años más tarde sería conocido y admirado. Ese muchacho había fijado sus ojos azules en la patria. Cuatro años antes había salido a las calles de Bogotá a defender la democracia y cuestionar el gobierno dictatorial y había terminado con apenas 13 años de edad detenido en la cárcel los días 5 y 6 de mayo de 1957 como él mismo lo recordaría. En ese muchacho estaba ya el noble insurgente, el hombre decidido a luchar hasta la muerte por sus ideales. En nuestras aulas Galán incursionó definitivamente en la vida pública un paso sin retorno. Muchos piensan que la huella precisa de este acontecimiento se encuentra en vértice, la revista liberal javeriana fundada y dirigida por él que recogió sus primeras consignas. Abro comillas, queremos una Colombia donde quepan todas las ideas y donde la discusión pacífica de los problemas colombianos sustituya a la violencia, cierro comillas, proclamó Galán desde esas páginas en la primera edición que circuló en noviembre de 1963. Su recia voz, que todos podemos reconocer hoy, luego de 25 años de haber sido silenciada, se escuchó entonces en programas radiales dirigidos por él y en los congresos nacionales universitarios, donde conoció el significado del liderazgo y las diversas opciones que se presentaban para su ejercicio, que en su caso abrieron camino al debate político y la confrontación de las ideas, a la promoción de la democracia y el imperio de la ley, así como al rechazo absoluto de toda forma de violencia y opresión. Nuestra universidad no olvida su grado, convocado con algo de premura, dado que debía tomar posesión el 7 de agosto de 1970 como ministro de educación dentro del gobierno del presidente Misael Pastrana Borrero. Su diploma lo conservamos cuidadosamente en el archivo histórico javeriano Juan Manuel Pacheco, así como la solicitud de admisión que diligenció con su puño y letra y todos los documentos que hoy constituyen el valioso fondo Luis Carlos Galán Sarmiento. También recordamos en la universidad su paso por la cátedra, como profesor de Derecho y en el programa de Estudios Políticos. Igualmente su participación en el Foro por la Paz en Colombia, realizado en la Javeriana el 29 de septiembre de 1988, día de su cumpleaños, el último que celebró entre nosotros. En ese foro desarrolló magistralmente el tema de la educación y la paz y su presencia en el foro sobre la justicia, que tuvo lugar en mayo de 1989. Ahora bien, pensar en Galán, recordarlo con admiración y gratitud, como lo hacemos en este acto, es pensar en Colombia, es renovar nuestro empeño de edificar un país con responsabilidad y pasión. El homenaje a Galán, si bien pasa por la historia, por los hechos épicos de su vida, lo mismo que por los acontecimientos trágicos del 18 de agosto de 1989 y la ofrenda que no acaba sobre su tumba, nos obliga a mirar hacia el porvenir y a continuar la tarea de hacer realidad sus anhelos e ilusiones. Galán sabía el alto precio que se puede pagar cuando un hombre de carácter decide enfrentarse a poderes oscuros, atrincherados por fuera de la ley y, por supuesto, con gran capacidad de corrupción. En 1971 vimos a Galán callado, pensativo y silencioso en el cementerio central en las exequias de Jaime Arenas, compañero suyo en los primeros años de inquietudes universitarias y luego su asesor en el despacho del joven ministro de Educación. Y lo volvimos a ver así en Neiva, junto al féretro del inmolado ministro Rodrigo Lara Bonilla, asesinado en 1984. Y ni estos actos atroces, ni las amenazas, lo hicieron desistir. La mente y el corazón de Galán no dejaban posibilidad para echar ni un paso atrás. Su consigna fue siempre adelante, que es la del soñador, la del artífice de esperanza. Y esa misma consigna es la nuestra, la que nos guía y rinde homenaje a su memoria. En el cementerio central de Bogotá, se halla la tumba de Galán. Sobre ella, se levantó el mausoleo diseñado por Alfonso García, que no elogia la tragedia ni el lamento del pasado, sino que por el contrario, le canta a la vida y al mañana. En él sobresale la imponente lápida de mármol blanco, que nos habla de luz y recuerda la inteligencia y lucidez de Galán, así como el monolito cortado en piedra de Barichara, que se yergue airoso sobre todo el conjunto, y que para el arquitecto artista, simboliza la personalidad y verticalidad en los valores de la vida pública y política de Galán. En uno de los costados de esta piedra rojiza, podemos leer la siguiente frase de Galán. Quiero que el país me recuerde como el hombre que ayudó a cambiar el modo de pensar de la nación. Y este anhelo de Galán se ha cumplido, porque Colombia no pudo ser la misma, no digamos que después de la muerte, sino después de la vida de este hombre grande. Porque, señoras y señores, Galán, más que una huella que se destaca en la historia reciente del país, es un punto destellante en el horizonte de Colombia que no dejará de iluminar su porvenir. Muchas gracias.